P-P-P-A, ¿Qué has robado? ¿Serio? ¿Confirma? Voy a calentar ¿Qué es eso? ¿Qué? Salvo a la internet Vizca... Dicen ¿Qué? Le mando un saludo para Tim Hot ¿No estás jugando? ¿Pero el pp? ¿Me he jugado con Akil, amigo? ¿Dónde estás, bro? Pero en directo no lo he hecho nada más ¿Qué? ¿Ahh? Ah, en directo nada más, amigo ¿Qué? Yo he jugado con toda la gente que me pide Pero no lo hago en directo No me te creen que soy en directo, amigo yo no arrugo con nadie, pero en directo no lo juego a nadie es mas mira es mas lo voy a mostrar ahorita una kill me voy a mostrar para que la gente crea estoy frio, me trabo esta bien papi escucha gente esta es la ah power power todes samp�in chormeño si oe, no se las me separan ustedes la voz de quien escuchan gente 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 la voz de quien escuchan ah, quieren ver se pvp ah la gente quiere ver se pvp la gente que debe ser pvp osea hemos jugado todos de buena hemos jugado la verdad el me ha ganado y yo le he ganado sube lo dice la gente a mi me esta ganando mira a mi me esta ganando 2-1 yo no estoy mostrando que yo me llevo bien con el gente 2-2 quiero ver mas clips aqui esta bueno yo no voy a subir pvp porque no me gusta osea jugar en directo pero en privado si puedo jugar amigo Aquiles la rompe pero jugar pvp Aquiles esta loco amigo el la rompe el esta a otro nivel yo reconozco que Aquiles me gana en pvp porque bueno el le mete mas tiempo ahi pero yo no pues yo no tengo mucho tiempo y me defiendo asi pero bueno que se muera que se muera que se muera que se muera que el joven pvp weon que me quiere hermano vas a debutar weon con el nero el... si que me van muy toxic la comunidad por eso hoy no juegan directo gente porque es muy toxic la comunidad de free fire ¡Gracias!